Caminando sin rumbo bajo el sol Contemplando la vida a pasar en la ciudad Tratando de entender lo que pasa que La indiferencia como forma de existir Mirar hacia otro lado es más fácil decir Mirar hacia otro lado es una manera de existir Caras conformes escasea la razón Sometidos a una falsa realidad Donde dar es lo mismo que perder Reduciendo a una anécdota la solidaridad Mirar hacia otro lado es más fácil decir Mirar hacia otro lado es una manera de existir Mirar hacia otro lado es más fácil decir Gracias.